Ven aquí. Ven, ven. Quiero que le pidas perdón a tu compañera. Enfréntate a todos aquí. No, no es necesario. De verdad, profesor. No, sí es necesario. ¿Una nueva página? Entiendo lo que quiere decir. Zeynep, te pido disculpas. Lo siento. Te metí en problemas. No volverá a pasar. Y de verdad, lo lamento. Me comporté como un... un estúpido. Le juro que Kerem no hizo nada. ¿Acaso no dije que no viniera a Zeynep? Sal. Profesor, Kerem no hizo nada malo. Eso se lo juro. Khan fue donde nosotras y empezó a molestarnos. Kerem vio lo que pasaba y quiso protegerme. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Le juro que Khan empezó todo. ¿De acuerdo? Te voy a creer. Te estoy observando, Kerem. Gracias. No tienes que agradecerme. Es imposible complacerte. Escucha, no lo hice por ti, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo hiciste? Para que el profesor no te culpara injustamente, nada más. Ya sabes lo que dicen. Tu antigua fama te persigue. Ah, verdad. Zeynep. Kerem. Sube. ¿Se puede saber qué haces aquí? Bueno, el burro que te iba a pasar a buscar dijo que no podía venir porque se quedó pastando en casa. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Zeynep, sube. Vamos a pasear. Estoy ocupada. No puedo ir. ¿Segura que no? Barish no vendrá, ¿cierto? Entonces tú me dejaste esta nota. Así es. Qué lindo eres. Y yo como una tonta esperándolo a él. Oye, Zeynep. Sube, de verdad quiero llevarte a un lugar. No estoy bromeando. Ven conmigo y te lo demostraré. No quiero ir. Ah, Dios, qué terca eres. Lo soy. ¿Por qué no confías en mí? ¿De verdad? Pudiste ser honesto y haber escrito tu nombre en la invitación. ¿Y habrías venido? Por supuesto que no. Ay, qué terca. Oye, te prometo que no es nada malo. Quiero llevarte a un lugar, es todo. Dame una oportunidad. Anda. Vamos. Mira, el auto te espera. Ven. Karan, ¿por qué vinimos aquí? Para enfrentar el pasado. ¿Qué quieres decir? Si pudieras, ¿te gustaría regresar en el tiempo? No lo sé. Yo lo haría. Porque sigue atormentándote. Siempre piensas... ¿Qué habría pasado si no se hubiera ido? Si no hubiera hecho esto... O si... mi hermano no se hubiera subido a ese auto. Ahora todo sería distinto. Ya no tengo sueños, ¿sabías? Nunca volví a soñar desde que murió. Pero seguro tú sí. Y por eso venimos aquí. No te entiendo. Me hablaste de tu papá. Me dijiste que quizás un día regresaría. No pude traer de regreso a tu padre. Solo puedo darte estas rosas. Son para él. Para que le muestres que no lo has olvidado. No pude traer de regreso a tu padre. No pude traer de regreso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no es un descanso. El entrenamiento se cancela. Así es que salgan. Tú también, Kerem.